Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Alguardo. Estas son las noticias del día jueves 28 de noviembre del 2019. Día de acción de gracias en Estados Unidos. Hoy no hay mercado en la primera plaza financiera del hogar, pero eso no impide que se muevan los precios, por lo menos muy moderadamente, después se termina este movimiento, en función de algunas noticias importantes que se han conocido en distintas latitudes. Por ejemplo, tal vez la más importante, el presidente Donald Trump aprobó una ley que había ya aprobado previamente el Congreso por unanimidad para dar apoyo a los manifestantes que en Hong Kong piden a China una independencia total de ese país y sobre todo en materia judicial, dado que esto es lo que generó las protestas desde hace varios meses a la fecha y que generaron incidentes muy, muy serios. Esto, bueno, llevó a Trump a firmar esta ley que naturalmente disgusta a China, que hace saber que, bueno, Estados Unidos se mete en sus asuntos internos. Lo cierto es que esto puede deteriorar el clima, el mejor clima que había en ambos países de cara a un acuerdo de comercio para terminar con ese conflicto que parece eterno y que muy probablemente no va a tener solución en el corto plazo. Lo cierto es que después de varios días de ganar posiciones en forma prácticamente a máximos históricos, los índices bursales, hoy los futuros, hoy no hay mercado, pero si los futuros siguen funcionando, están cayendo, no con mucha intensidad, tal vez por efectivo, pero sí se están alejando de esos máximos históricos. Y las monedas que habitualmente actúan como refugio de los inversores, el yen y también la bolsa de oro, la materia prima importante en este sentido, están volviendo a ganar posiciones. No tanto el yen, se ubica cerca de sus mínimos ayer en 109.59, cotiza ahora mismo a 109.42, y la bolsa de oro que venía cayendo de forma progresiva había estado cerca de 1.450 dólares, que se habrá cotizado a 1.456 dólares por onza. De manera que tenemos una sesión americana con movimiento nulo, con una libra esterlina que ahora vuelve a caer después de algunas encuestas que favorecieron a la Wallis Johnson, conocidas el día miércoles, y que, bueno, presagian una victoria ante el opositor Jeremy Corbyn, algo que festeja en los mercados, pese a que esta victoria de Johnson va a implicar la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el proceso conocido como Brexit, pero los mercados prefieren esto a un gobierno estatista de Corbyn. Lo cierto es que dejó un gap en la zona de 1.29.10, este es el único movimiento que esperamos para el día de hoy, una caída de la libra de unos 25 puntos adicionales de los que tiene ahora, cotiza ahora mismo a 1.29.32, y puede llegar a 1.29.10, que es donde abrió justamente la sesión asiática en el momento en que se conocieron las encuestas el día de ayer. Una sesión entonces con muy poco movimiento, tal vez mañana o esta noche en la sesión asiática puede haber un poquito más de amplitud de precios en Japón y en Europa, pero otra vez mañana, semifestivo en Estados Unidos, el Black Friday, que va a tener muy poco movimiento y además la bolsa termina su turno muchas horas antes. Una excelente jornada de operaciones, lo que queda de ellas para todos. Nos vemos mañana viernes.